La química perfecta Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y vete a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar mi luz, verte partir un luz Fuiste tú, te me asusta decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las uvas grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo las tocada a muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tú La luz del mar del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descasa por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo las tocada a muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo las tocada a muerte Nada más que decir, si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú